¡Suscríbete! 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 ¡Cómo llegan a la pieza, encuentra! ¡ spurados, Capella! ¡Con la mano senastro! ¡ médiocos en el tirín говоритьarness! ...como entre un del mundo si quiere las enorme fiasmas. ¡La aguja me diga en Meloña! ¡Sigan mi difusco en el tu mamá! ¡Ahhh! ¡Este es el caminero! ¡Levanta! ¡Rate! ¡El Pe overhe! No me estoy buscando como un loco por el mundo No me insistí, no aguanto un segundo Pero quizás me diga menos, ya sabes No me has visto como nada Porque el amor con el amor con el amor con el nuestro No me quiero que llegue ese momento Que yo le pueda decir Que si yo le pueda decir Que yo le quiero que tú quieras 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 Porque yo le quiero que tú quieras Que yo le quiero que tú quieras Que yo le quiero que tú quieras Que yo le quiero que tú quieras Porque yo le quiero que tú quieras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!